La entrega de libros va bien, estamos avanzando, por ejemplo, secundaria ya está distribuido al 100%, que era lo más difícil, porque son varias materias al mismo tiempo, primaria, preescolar, telesecundaria, un promedio del 50%. Conforme se van recibiendo a la federación, los vamos entregando, pero por otro lado existe la posibilidad de que los pueden descargar de manera digital a través de la página del Conalitec. Los pueden tener en su computadora, en su celular, y esa ya es una gran ventaja.